Para concluir la reunión regional suroeste del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, en donde Oaxaca fue sede y con creces como anfitrión, se ofreció una cena de gala para todas y todos los participantes. En entrevista con el director de la Unión de Crédito con Creces, Juan Morales Robles, señaló que se reunieron 22 uniones de crédito con la finalidad de convocar a las uniones y autoridades para que haya más recursos en bienestar de los pequeños y medianos empresarios. Morales Robles destacó que la Banca de Desarrollo, por mandato del presidente de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la encomienda de fomentar el otorgamiento de créditos con voluntad y disposición y apoyar a los empresarios y fomentar la economía en Oaxaca. La Unión de Crédito con Creces viene de la Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca, cumplimos 40 años y esos 40 años nos sirvieron también para darle un cambio de imagen a la Unión, así que tenemos una financiera orgullosamente oaxaqueña con 40 años sirviendo a los empresarios de Oaxaca, pequeños y medianos empresarios que desde 30 mil pesos están confiando en la Unión de Crédito y nosotros estamos trabajando para conseguir las mejores condiciones de crédito. Por otra parte, el consejero independiente de Con Creces, Carlos Rafael Provencio Muñoz, aseguró que pese a los problemas sociales, en Oaxaca existen las condiciones para otorgar créditos a pequeños y medianos comerciantes y el turismo es y debe ser el motor que mueva la entidad. Que los temas no, pues digamos, dificultan la visión y la percepción de Oaxaca, pero desde nuestro punto de vista sentimos que somos y somos realmente en los hechos, gente que mantiene actividad, que mantiene los recursos de los oaxaqueños en actividades en Oaxacas y que en todo momento está, digamos, atento a atender con servicio y con recursos a quien quiere emprender y tiene un negocio y tiene la capacidad y el interés de venir con un intermediario local que los conoce y que los puede atender como, digamos, muy puntualmente en sus necesidades de financiamiento. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.